Con el permiso de ir a la vigencita de horas, así es que, que tenemos el primo rey. Eso grande, sí. Eso, el saludazo para el amigo rey, Reinaldo, el casero, en esta noche que nos hizo el honor de invitarnos. Por supuesto, también, también el saludo grande para el compa Lupillo, Lupillo que está presente. Hizo el esfuerzo de venir desde el Estado, desde México, México, Distrito Federal. Por supuesto. Que se escuchen los aplausos, señores, para la vigencita, a ver, que se escuchen, que estamos de pieza. Eso, gracias a ella estamos aquí, aquí, cumpliendo con todos ustedes. Nosotros somos perseguidos del norte y vamos a, vamos a matar las mañanitas junto con ustedes. Y dice, más o menos así. ¡Gracias! 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 Una es para saludarte, otra es para decirle adiós La fecha está luciendo, con la luz del día mostrado La fecha está luciendo, con la luz del día mostrado estamos en la novia el novio